¿Qué tal misteriolillas? ¿Cómo estáis? Hoy os espero que aquí estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K20 ¿Estás suscrito al canal? Suscríbete hombre y dale a la campanita ahí To fancy para que Youtube te avise cada vez que suba Un nuevo vídeo compañero Y nos veremos, las caras no, pero nos veremos las voces Todo el tiempo que quieras Seguimos con NBA 2K20 Y vamos a ver Qué es lo que nos depara hoy, tenemos un próximo partido Contra Los Ángeles, perdón Contra Utah Jazz, ya sabéis que en el primer partido No jugamos No jugamos nada Lo cual fue bastante lamentable Voy a venir un momento a la progresión, creo que no tengo monedas Tengo 51 monedas que me vale verga Y el tema de patrocinios Soy una promesa y como no he jugado Pues no puedo Básicamente no puedo Lo dicho, si le damos, anda mira, todo esto ha cambiado Vamos primeros con los Pelicans Hemos ganado los dos partidos Nuestros respectivos partidos Y estamos en el 25 de octubre El 22 de octubre ganamos de 2 ¿Os acordáis con esa ganasta sobre la bocina? Ese triplacho espectacular ¿Seguro quieres jugar tu próximo partido? No, la verdad es que estaba pensando Que igual Lo ganas tú directamente Eres imbécil En fin Lo dicho Jugamos fuera de casa Como habéis visto Contra Los Utah Jazz Utah Jazz De Donovan Mitchell Pero no de Ricky Rubio Acordaos que Ricky Rubio salió en verano Dirección Diría que dirección ¿Dirección? Fénix ¿Verdad? ¿Puede ser? Buah, espectacular Cinemática De vestuario En el que no se me ha visto Absolutamente nada Yo la he dejado ¿Sabes? En plan Tío, pues yo que sé Habrá algo El Joey El Joey Que ahí está partiendo la pana con Australia Ganando a Estados Unidos Y movidas Que sí, que no me conté esta historia ¿Ah, jugamos en Los Ángeles? Coño, me piensaba que jugábamos en Un momento que voy a bajar el volumen de esto Y ahora es que yo todavía no soy titular De hecho En el primer partido no jugué ni un minuto Titular es este amigo Rashawn Rondo Y parece ser que ha habido Ha habido gente a la que le ha molestado Que, por cierto Ahora que me acuerdo Ha habido gente a la que le ha molestado Ma, Mike Conley Mike Conley Es verdad De Memphis, tío Que le ha molestado que me vaya a los Lakers Parece ser que todo el mundo Ha seleccionado a los Lakers Para jugar como primer equipo Y ha habido gente que Coño, pues otra vez Todos lo mismo No sé qué Yo realmente he cogido a los Lakers Adiós No, no, no A mí símulame ¡Ojo! Semana de estreno Espectacular Vale Último cuarto Ganamos de 20 Y ya sabemos por qué me han sacado Básicamente Porque vamos ganando Me voy, ¿eh? Hasta... ¡No, tío! ¿Va una cosa que tienen que hacer? Que es coger el rebote Y dejarme irme De verdad Estoy con jugando con Jowa Al ojito ahí, ¿eh? Toma Vale Vale Vale, fuera Devuelo aquí ¡Calwell! ¡Fabila, figura! Bloque yo aquí Ahí está ¿Qué pasa, tío? Como se nota que tengo 60 de media Y estoy ya en la NBA Toma el doble bloqueo Espectacular Toma Buen espaciado Dominio X ¿Dominio X? ¿Qué es esa mierda de Dominio X? A mí las cosas claras, por favor Ganamos de 20 Por eso he salido A falta de 3 minutos para el final del cuarto Pero claro, soy malísimo Mi jugador ahora mismo es ¡Ay! Campo atrás ¡Todo! Campo atrás Que no la hemos tenido en posesión Y como no la hemos tenido en posesión No cuenta Entonces La posesión Seguía siendo de Utah ¡Ay! Me pilla Este es Dante Exum ¿No? Puede ser Tú Bradley ¿Qué pasa? Avery ¡Avery! ¡Que me des la bola! Hostia, ¿qué pasa, tío? Hostia, menos mal Hasta luego No puede ser Hasta luego, dale ahí Falta Falta Sacando petróleo Petróleo Ojito Número 15 del draft Voy a descansar un poquillo, ¿vale? Dios ¡Qué pedrolo! ¡Qué pedrolo! Vamos a ver si metemos nuestro primer puntito ¡Vamos! Primer puntito en la NBA Increíble Yo, ya sabéis Como comprenderéis Si quieres más minutos Tengo que jugar Tengo que jugarme absolutamente Todo lo que me llega a las manos Así que voy a chupar Vamos Como un energúmeno A chupar, vamos Como si fuera Si me fuera la vida en ello ¡A loco! Como si fuera un flash ¿Os acordáis vosotros de los flashes? Yo comía los de líquido, tío ¡Dame, dame, dame, dame! Tío De Marcus ¿Qué pasa, loco? Vale Vamos a descansar un poquito Vienes por aquí Pum, pum Y no hay bloqueo Porque no hay absolutamente nada ¡Ah! Me iba, tío Ah, no era mal tiro ¡Adiós! Interferencia en ataque ¡Hoguar! ¿Eres retrasado mental? Me iba dentro de esa canasta Y en serio me la... Puto congolito, tío Ya sabéis que en la NBA Comparando con Con balancesto FIBA De aquí de Europa Son reglas diferentes Por ejemplo En la NBA No pueden tocar el balón Si ese balón está por encima del aro Ya sabéis que aquí ¡Ojo! ¡El Reebok! Ya sabéis que aquí Si el balón está Está subiendo todavía ¡Ay, qué mal! Tenía que haber entrado ¡Ah! Tenía que haber entrado Tío Era una bandejita facilísima Pero me he puesto nervioso Pensando que ¿Sabes? Ese era... De a ser yo Michel no es No En balancesto FIBA Con que el balón esté subiendo Tú lo puedes tocar Si está bajando no Pero si está subiendo sí Hostia, ¿qué pasa, tío? Son más rápidos que yo todos Pero ¿por qué me extraño? Porque... ¡Que la pierdo, muchacho! ¡Que la pierdo! Venga, otro bloqueo Va Venga, especial Que tú puedes Menos mal Digo, mira Que me ha puesto un tapón Y me ha mandado a Cuenca Y todavía no me vale para nada ¿Sabes? Estoy todo reventado Y jugó dos minutos seguidos O sea Va a ser Ridículo esto, eh Ridículo Lo digo Pero especialmente Algún tiro libre Hijo de mi vida ¡Ay! ¿Dónde vas? Tontito ¿Dónde vas? Joder, cómo se nota la diferencia Entre NBA y Summer League Y mira que he estado jugando, tío Con... Con... Con gente ahí de bien ¡Es mío! Tengo que empezar a salir corriendo, tío Para poder meter algún puntillo A contraataque o algo Porque si no estamos apañados ¡Dame, coño! ¡Avery, tío! ¡Joder! ¿Vale? Bueno Asistencia, ¿no? Yo que sé 1-1-1 500 de afición Buah, increíble Ya ni me acordaba que pasaban esas cosas, tú ¡Madre mía! ¡Qué ridículo! ¡Ridículo! Vale Entonces Estrategia a seguir a partir de ahora Para conseguir unos puntillos Aparte de jugar todos los partidos posibles Menos mal, tío Que soy... Mira que todavía la metes, ¿sabes? ¡Dame, negro! Estoy todo reventado Chaval, qué puta salvajada, ¿eh? Claro, no van a jugar, tío No van a jugar Igual si me la da Pero no van a jugar ¡Ojo! Sobre la bocina Ya os he dicho Nada, final del partido Final del partido No sé cuánto tiempo llevo jugando Pero no mucho O sea, cuánto tiempo llevo ganando Pero no mucho Total Hostia, pues sí Bastante para conseguir una mejora Finalización nada Tiro nada Organización un poquito Defensa rebote un poquito también Y luego, pues eso Los mil puntillos de tal 500 de seguidores Y el porcentaje de química Pues que es bastante ridículo, la verdad Vale, pasando Y en teoría, claro Uh Reunión con nuevo agente Hey, Che What up? Nueva agente No, el mismo, ¿no? ¿Puedo darte algo? ¿Alguien de agua? ¿Cofé? ¿Sabes? Estoy bastante cool Ok, genial No sé cuánto Zach te ha enviado Y lo que está pasando ¿Sabes? No sé cuánto Solo dijo que alguien Va a venir y hacer las cosas de día a día Sí, eso es prácticamente el gist de eso Entra ¿Y qué pasa con Bailey? ¿Cómo es mi chico? Oh, él está alrededor Él está alrededor Yo solo voy a estar alrededor Un poco más Ok Hey, pero no te preocupes Mi trabajo es Estarles pagados Y yo estoy Buena Me necesito más dinero ¿Habéis visto que Este no es el mismo agente Que me ha estado llevando Durante toda la Summer League? ¿O es diferente? Yo pensaba que era el mismo Hostia Qué susto, loco Es un placer conocerte Se me olvidó comentarte Que te he conseguido Una zapatilla gratis Para que te las pongas En los partidos NBA Genial ¿Cómo los consigo? Solo tienes que ir a Zapatillas 2 Que en el barrio Está justo bajando la calle Al salida de la oficina Puedes elegir cualquier tal, tal Vale Pues tengo zapatillas nuevas Progresión ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Que tengo monedas? Sí, hay una actualización necesaria Yo también lo estoy viendo ¿Cómo puedo hacer para ganar? Un momento, ¿vale, chavales? Vámonos para el barrio Como digo siempre Voy a salir Voy a volver a entrar Porque esta actualización O sea Me comen los cojones ¿Sabes lo que te digo? Déjame tranquilo, 2K Ay, por favor Creo que este vídeo Sintiéndolo mucho por vosotros Lo voy a llamar A ver, ¿cómo es esto? Salir 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 Sí, quiero salir Ir al menú Para que me quitéis esta mierda Por favor Lo voy a llamar Mi primer punto En la NBA Que se puede confundir Con mis primeros puntos Pero va a ser Mi primer punto Volvemos a entrar Nos gastamos los dólares ¿Vale? Que no entiendo muy bien Por qué me ha salido La exclamación esa Si solamente No sé No entiendo muy bien Pero bueno Lo he dicho Volvemos a entrar Nos gastamos los dólares Que hemos ganado Te podríamos ir a 2K A conseguir las nuevas zapatillas O sea Me ha conseguido unas nuevas zapatillas Gratis Entiendo ¿No? Queridos amigos de 2K Y madre mía Lo que va a doler esto A ver Cuéntame Uh, espérate, espérate Que he visto cosas Ah, eso Lo de la progresión Vale Bueno, vamos a hacer primero esto Porque tengo un TOC Y necesito quitarme cosas Necesito velocidad ¿Qué me da velocidad, tío? Esto solamente me da Uno de velocidad Es ridículo, ¿eh? Rapididad, lateral Es ridículo, ¿no? Gracias. Gracias. Los buenos dinners. Las Air Jordan 5. Eh, vale. Esas, por ejemplo. Estas, 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 estas. Uh, todas, todas. Uh, las rojas. Estas me van a dar... Me van a dar suerte, me van a dar suerte. No, 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 no. Estas no. Estas no. Estas ya las tengo, ya las tengo. Vale. Estas ya las tengo, sí. Vale, me parece de booty, la verdad. Obtener C, menos uno. Compra no disponible, inténtalo más tarde. Buah, increíble. Necesitas más tal para comprar. ¿Cómo? ¿Qué hablas? Ya se ha reventado. Ya se ha muerto. Se ha muerto. Nike. Nike no, las Jordan, ¿no? Eran las que costaban nada. Vale, vamos a ver. Si lo pone aquí, que valen cero dineros. Que valen cero dineros. Madre mía, me voy. Me voy a mi casa y vamos a dejar este vídeo por aquí. Porque, madre mía, Doska, cómo me está estimando. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Mis primeros puntos en la NBA. Un poco lamentable, no os voy a mentir. Pero a partir de ahora los partidos, perdón, van a ser los vídeos nunca. Los partidos van a ser muy lamentables. Así que yo no me los perdería si fuera vosotros, la verdad. Lo dicho, suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Ya sabéis, aquí es Pizarca. Dándonos amor forever. Hasta luego, Mari Carmen. Adiós.